inviten a todas sus amistades a esta gran vigilia de hoy viernes así que lo va a ver el enlace ahora para que ustedes vayan haciendo cola sí porque van a darle van a ver que entre 1 20 25 cuarto hora dice cuando comienza la vigilia traigan mucha gente enfermo lo que sea y pongan a todo volumen y si está su casa todo en esto porque vamos a orar a reventar muchas cadenas o que ese es el objetivo porque el pueblo de dios necesita ser libre hay muchas cadenas por eso no dejan progresar y esa cosa muchas cadenas así que hoy se van a romper en el nombre de jesucristo así que mis hermanos nos vemos en un ratico a él le envió el enlace enseguida bendiciones